Señor mi Dios, mi Rey, mi Luz Con tu poder, cámbiame hoy Con tu perdón, limpia mi ser Pues, mi vestido, puro ha de estar Eres sostén, cuando hay dolor Vida me das, si clamo a ti Entre tus brazos, yo quiero estar Señor mi Dios, dame tu paz Adololam, asher Madlach Beteren kol, yitzir ni vera Lihat Nasa, v'chef, czochol Azai Melech Shimonikra Y cuando el mundo, deje de ser Aún ahí tú, reinarás Fuiste, eres hoy, y siempre serás Glorioso Rey, en majestad Señor mi Dios, mi Rey, mi Luz Con tu poder, cámbiame hoy Lo amo, lo adorré, en eternidad Señor mi Dios, dame tu paz Señor mi Dios, vida me das Señor mi Dios, vida me das Aún ahí tú, no, 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 no. Gracias por ver el video.